Hola, en esta ocasión voy a deciros unas frases muy positivas están sacadas del libro Cómo crear dinero y estas frases vienen de unos guías llamados Orin y Deiben solamente diré estas frases y vosotros mentalmente las repetiréis os recomiendo que cada palabra, cada frase lo digáis con sentimiento y con mucha esperanza y fe Empezamos Yo soy la fuente de mi abundancia Me concentro en lo que amo, atrayéndolo hacia mí Mis pensamientos son alegres y positivos Mis elecciones y posibilidades son cada día más amplias Soy un ser ilimitado Puedo crear todo lo que desee Me imagino la abundancia para mí y los demás Mis sueños se hacen realidad Vivo en un universo de abundancia Siempre tengo lo que necesito Irradio autoestima, paz interior, amor, bienestar y felicidad Creo dinero y abundancia con alegría Vitalidad y autoestima Todo lo que hago Me aporta vitalidad y crecimiento Conozco la esencia de lo que deseo Y lo obtengo Todo lo que creo Me satisface Las cosas que creo Las cosas que creo son aún mejores de lo que me imaginaba Mi energía se concentra y se dirige hacia mis objetivos Soy cada vez mejor Soy cada vez mejor imán del dinero La prosperidad y la abundancia Creo lo que deseo con energía Consigo cosas buenas con facilidad Escucho y confío en los consejos de mi interior Y los sigo Estoy siempre en el lugar adecuado En el momento adecuado Sigo mi mayor alegría Hago honor a mí mismo en todo lo que hago Siempre elijo el camino más luminoso Hago honor a mi integridad en todo lo que hago Tengo éxito Me permito sentir este éxito Me felicito en muchas ocasiones Me perdono sabiendo que en cada momento He hecho lo mejor que he sabido hacer Me doy permiso de tener lo que deseo Amo andar el camino tanto como la llegada a la meta Mis creencias crean mi realidad Creo en mi prosperidad ilimitada Elijo las creencias que me aportan vitalidad y crecimiento Mis creencias crean cosas buenas para mí Me merezco la abundancia El dinero fluye en mi vida Soy una persona próspera Mi energía está libre y circula por todos los espacios de mi vida El dinero que entra es siempre más que el dinero que sale Me permito tener más de lo que nunca hubiese imaginado El universo obra de modo perfecto Siempre a favor de mi bien supremo Mis deudas representan la fe que tengo yo y los demás En mi futura prosperidad económica Mi valor y mi valía aumentan con todo lo que hago Todas mis experiencias son oportunidades para adquirir más fuerza, claridad y visión A mis miedos les mando mi amor Mis miedos son las partes de mi ser que esperan ser amadas Hablo de éxito y de prosperidad Mis palabras animan e inspiran a los demás Vivo en un mundo de abundancia Todo es perfecto en mi universo El universo es un lugar seguro, próspero y amistoso Sé que sólo ocurrirán cosas buenas y así sucederá Confío en mi creciente capacidad de crear abundancia Acepto la abundancia y la prosperidad en mi vida Confío en que todo llega en el momento adecuado y de la forma adecuada Me resigno a mi bien superior Demuestro mi amor en mis actos cotidianos Estoy en contacto con la abundancia ilimitada del universo Los milagros son el amor en acción Haciendo lo que amo El dinero y la abundancia fluyen libremente hacia mí Yo tengo una contribución única y especial que hacer Todo lo que hago realza la luz, la belleza, la armonía y el orden del universo Yo estoy a cargo de mi destino Yo soy el constructor de mi vida Hago lo que amo hacer Y el dinero viene fácil y abundante hacia mí Hago honor a mis habilidades y aptitudes especiales Y las utilizo Descubro la obra de mi vida mirando en mi interior más que a mi exterior Poseo una riqueza de aptitudes y talentos valiosos Ahora ya tengo una vida ideal Sé lo que me gusta hacer y lo hago Me permito pensar y soñar sin límites Todas las respuestas están dentro de mí Sigo mi saber interno Soy una persona valiosa Mi camino es importante Valoro mi tiempo y mi energía Mi camino y la obra de mi vida son mis grandes prioridades Me acepto y me amo por lo que soy en cada momento Valoro y hago honor a mis ideas y creatividad Soy una persona especial y única Mis días están llenos de diversión y actividades significativas Me doy permiso a ser lo mejor que pueda Me comprometo con mi camino Elijo la vitalidad y la evolución Voy a donde me lleva mi corazón Puedo tener lo que deseo Invito al bien y le permito entrar en mi vida Sigo la corriente Sé que todo lo que sucede sirve a mi bien superior Me mantengo alerta ante mis oportunidades Y hago buen uso de ellas Me desprendo de todo aquello que no sirve a mi bien superior Y le pido que también se desprenda de mí Amo y honro a todo lo que creo Me desprendo de las cosas con facilidad Sabiendo que nada sale de mi vida Si no he sustituido por algo mejor Cambiándome a mí mismo Cambio al mundo que me rodea Aporto amor y una actitud positiva A todo lo que hago Creo lo que deseo con facilidad y sin esfuerzo Magnetizo a mi bien superior Y ello me magnetiza a mí Dispongo de recursos abundantes Mientras sigo mi camino Conozco y hago honor a mi valía La gente valora y honra mi trabajo Siempre doy lo mejor de mí Todo el dinero que gasto Enriquece a la sociedad Y me es devuelto multiplicado Todo el dinero que gasto y gano Me da alegría Me rodeo de cosas que reflejan Mi energía y vitalidad Aprecio lo que soy Y lo que tengo Yo me valoro Doy las gracias por mi vida maravillosa Me permito recibir Todo lo que doy a los demás Es un regalo para mí mismo Dando recibo yo también Cada cosa que regalo Sirve y fortalece a los demás Todo lo que doy a los demás Reconoce y honra su valía Soy generoso conmigo mismo Con todo lo que digo y hago Sirvo a los demás lo mejor que pueda El mejor regalo que puedes hacer a los demás Es ejemplo de tu propio trabajo Experimento claridad y armonía En todos mis intercambios de energía El dinero que gasto No me genera malos sentimientos Siempre me veo guiado Hacia una solución superior Escucho la sabiduría de mi corazón Siempre busco la manera De que los demás salgan ganando Haciéndolo yo también gano Tengo abundancia En todas las áreas de mi vida Mi prosperidad Enriquece a los demás El éxito de todos Contribuye a mi propio éxito Envío a los demás Pensamientos de mayor prosperidad Mi dinero es una fuente de bien Para mí Y para los demás Mis ahorros actúan como un imán Que atrae más dinero Soy económicamente libre e independiente Todo mi dinero es energía Que espera mi orden Para crear el bien en mi vida Todo mi dinero Obra para que sea mayor Mi abundancia Mi alegría Y mi vitalidad Elijo vivir Una vida En abundancia Espero que os sirva de ayuda Repetidlo cuantas veces queráis Hasta pronto